Hola amigos, otro tema que les quiero hablar es que es relacionado a lo que es la telefonía celular. Fíjense que yo no había notado, me ha tocado trabajar en dos compañías telefónicas y no había notado que existen muy marcados dos mundos de la telefonía celular. Uno es el pospago y el prepago, ¿verdad? El pospago viene siendo lo que son los planes. Cuando compras un plan con equipo, o sea, con un teléfono, el pospago viene siendo comprar un plan a tres años, a dos años o a una cierta cantidad de tiempo, inclusive donde te obsequian el equipo o te dejan el equipo mucho más barato del valor real en el mercado. Ese es un mundo. Y bueno, yo de repente, yo pensaba que, o yo tenía la idea que era muy poquita el mercado del pospago, pero no, este, me he dado cuenta, he descubierto de que hay muchas personas que tienen plan, o sea, que tienen, que manejan el pospago, ¿sí? O sea, que tienen sus planes por un año, por dos años, por tres años. Inclusive hay un pospago que lo pagas anualmente, ¿sí? Y te pagas ocho meses y la compañía te regala los otros cuatro. Y ya durante todo el año no te preocupas por ir a pagar, por recarga, por nada, ¿sí? Entonces, esa es la parte del pospago. Ahora, el otro mundo es el prepago. O sea, tú compras un celular en una tienda, en un lugar, este, y compras el puro celular y lo manejas a través de la cuestión de las recargas, ¿verdad? Vas y pones una recarga a una tienda de Oxxo, a una tienda departamental, en una papelería, donde tú quieras. Entonces, existen esos dos mundos, el pospago y el prepago, ¿verdad? Repito, el pospago es comprar un plan, un plan con equipo, inclusive o sin equipo, por uno, dos o tres años. Entonces, son dos mundos muy diferentes, ¿verdad? Este, y me llama mucho la atención porque, pues, regularmente la mayoría de las personas sale a un teléfono y van a comprarlo, este, en una tienda departamental, este, ya le ponen las recargas. A veces se pierde el control del tiempo aire y se le sacaban, este, los gigas, los megas o el saldo, que le llamamos, ¿verdad? Entonces, este, pues, sí es importante, según tus necesidades. Entonces, si compras un teléfono en cualquiera de estas dos formas y puedes traer un buen teléfono con una buena, este, una buena mensualidad, inclusive para muchos, este, ¿cómo les puedo decir?, muchas actividades, pero también se me fue el nombre para que traigas a ciertas aplicaciones y también ciertos canales de streaming, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo a su consideración esas dos vertientes, el mundo del pospago, que es una renta, un plan de teléfono, y el prepago, que es cuando tú le haces, le pones una recarga a tu teléfono. Y también hay muchas opciones de empleo en estas categorías porque, de hecho, vemos muchas, muchas tiendas, muchas tiendas donde están relacionadas con los accesorios, están relacionadas con los seguros, están relacionadas con los equipos, están relacionadas con la venta de tiempo aire, están relacionadas con el giro de la telefonía celular que ya rebasó en su totalidad a muchos otros negocios, ¿verdad? Entonces, amigos, pues la solución o la alternativa sería escoger qué es lo que más me conviene para mi economía, ¿verdad?, o para mi empresa o para mis actividades, ¿verdad? Lo que sí les sé decir que a cualquier empleo o negocio que tengas ya es importante que tengas un teléfono con WhatsApp para armar tu grupo, tu Facebook, tus publicaciones, tus páginas de fanpage y, este, pues, a echarle muchas ganas. Que tengan un excelente día y nos seguimos viendo. ¡Hasta la vista!